Disimulares En mi cara cada vez mejor Ya no entiendo tu color de voz Como así que así será mejor Mi galaxia entera espera Que un día pases por acá Sabiendo que No ibas a volver Capaz y me fijaba En ella que me amaba Y me decía Tú no estás tan mal Oh 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 Oh, oh, oh Y te imagino pasar Solo en esta mitad Tan fácil de fijar Que es tan abruptamente bella Y me imagino que estás Partiéndome en la mitad Intencional Y tan abruptamente bella Y te imagino que estás en la mitad Tan fácil de fijar Que es tan abruptamente bella